Estamos acá acompañando un grupo grande de padres que vienen a reclamar por las vacantes de sus hijos ante la falta de respuesta del ministerio. En realidad no sé si hay una falta de respuesta, la respuesta es esta que vemos acá atrás, las puertas del ministerio totalmente cerradas, no hay ni la entrada de seguridad ni el garage, que es este que estamos acá parado, abierto, para que podamos solicitar una reunión, que era lo que veníamos a pedir, nada más, ni nada menos que una reunión y que nos den una respuesta. Falta muy poco para que comiencen las clases, nosotros la verdad que estamos muy preocupados, por eso no queremos dejar que pase enero, sabemos que es un mes difícil, de hecho varios padres han suspendido sus vacaciones porque están convencidos y están luchando por mandar a su hijo a una escuela pública. Hay casos increíbles de padres que hasta el día de ayer tenían la vacante y ayer les mandaron un mail diciéndole que la vacante de ellos no estaba más, se la habían dado otro chico. La verdad que fue un sistema perverso el que implementó el ministro Bullrich, por eso una de las cosas que estamos pidiendo es que todos los pibes tengan vacantes y la segunda y también muy importante, que vaya para atrás y que el sistema de inscripción online no se vuelva a aplicar más en la ciudad de Buenos Aires. 17.000 vacantes que no están todavía asignadas, esto se reconoció el día 30 de diciembre en sede judicial donde los funcionarios del ministerio se comprometieron a que no va a quedar ningún niño sin vacante, a que este año no van a cerrar ningún grado y a que no van a asignar niños en las aulas. Sin embargo, también dijeron que se abrían 15 escuelas para recibir reclamos y en esas 15 escuelas no nos están asignando número de reclamo, con lo cual no está quedando un registro y nos preguntamos cómo van a hacer para resolverlo si justamente no se está registrando del modo correcto. Hoy vinimos autoconvocados para que nos reciba el ministro Bullrich como recibió a los papás del guido hispano cuando cerró. Queremos que nos atienda personalmente, queremos que nos dé soluciones y respuestas. Como funcionario público, el ministro Bullrich tiene la obligación de hacer cumplir la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el artículo 24 dice claramente que el Estado debe garantizar que desde los 45 días de edad, todos los niños y todos los jóvenes y todos los adultos que quieran estudiar deben tener garantizado su derecho. Hoy estamos acá, los papás exigiendo que nos atienda como corresponde, es el ministro de Educación, tiene que dar la cara, tiene que dar respuestas, tiene que dar soluciones. No puede ser que nos cierren la puerta en la cara, no puede ser que nos maltraten de esta manera, que estemos ya casi a mediados de enero y todavía no tengamos asegurada la escolaridad de nuestros hijos para el año que viene. Es una vergüenza el comportamiento que están desarrollando. Debería sinceramente empezar a pensar en la posibilidad de la renuncia, no solo en volver para atrás este sistema, sino en empezar a pensar la posibilidad de renunciar porque no puede estar a cargo de un ministerio de Educación una persona tan mal educada como este señor que nos cerró la puerta sabiendo que estábamos acá esperando una respuesta y una solución para las vacantes de nuestros hijos. Queremos que salga, que dé la cara, que nos dé respuestas y soluciones urgentes. Tenemos derecho constitucional a exigir que eso se cumpla.